La banda se pone en atención, nos mantenemos informados, Julio, prevente. Cocotico. Cocotico, el policía. El cabo sindicado como el culpable de cegarle la vida al niño Donnelly Martínez. El indicado Cocotico. El pasado domingo, durante se realizaba la festividad de carnaval en Santiago. Lamentable hecho. Hecho lamentable, condenable. Hoy se le conocería medida de coerción en el Palacio de Justicia de la Ciudad Corazón. ¿Qué pasó? ¿Se le conocería, dijiste? Se le conocería, señor Bosch. Hace apenas minutos, fue aplazada la medida baja. Madre mío, ¿qué pasó? Para el próximo miércoles 22 de Los Corrientes, esto así a pedimento de la defensa de Cocotico. La defensa de Cocotico. Porque según ellos necesitan empaparse bien del expediente para estructurar su defensa técnica. Un expediente, un expediente grandísimo, empaparse bien, Julio. Según lo que establece el abogado de la defensa del oficial o del miembro de la Policía Nacional, sindicado, como el culpable de este deleznable hecho. Alistado. O alistado en este caso, para los fines de un imputado, señor. Sí, señor. Sostiene que, entre otras cosas, el alistado, imputado, culpable, se siente arrepentido. Y que pretendía, creo que es un recurso muy manido. Digo, lo digo muy personal esto. Pretendía quitarse la vida en la cárcel del Palacio de Justicia. Madre mío, Cocotico, no. Enfrenta los hechos, Cocotico. Él pretendía rehuir de una manera cobarde ante una responsabilidad que le atañe. Enfrenta los hechos, Cocotico. Escuchen lo que dice el abogado. Escuchen. Bueno, hay una serie de situaciones que nos estuvieron comunicando, donde él mismo, supuestamente, incluso, hasta intentó quitarse la vida, lo digo responsablemente. Pero todavía no tenemos esa información acabada, pero es algo que nos informaron de manera preliminar. ¿Por qué solo a él y no a la patrulla con él? Bueno, recuérdese que el Ministerio Público es el que lleva la palanca de poder respecto a la investigación como director de la política criminal del Estado. El Ministerio Público, si yo hubiese sido abogado que era ya antes, hubiese incluido a todo el mundo, porque estamos hablando de un cabo que está actuando bajo el mandato. Pero mira qué dato más interesante, según el abogado de la defensa, si él hubiese sido el abogado que era ya antes, mete a todos los miembros de la patrulla en el mismo paquete, porque todo tiene responsabilidad. Dijo él, no lo estoy diciendo yo. En su lógica jurídica, lo que él está explicando, para que Cocotico no se vaya solo. ¿Pero quién disparó? ¿Quién disparó? Pregunto yo. Ah, entre otras cosas, son de los detalles que se presencian. Inmediatamente se presentó esto y se dio una situación en Santiago, señor Bosco y queridos compañeros. ¿Qué pasó en Santiago, Julio? Están protestando frente al Palacio de Justicia los musicólogos. Oh, Dios. Esto así, acompañando a la familia del joven Donnelly Martínez, e insiste de que no se quedarán de brazos cruzados hasta las últimas consecuencias de este hecho, porque se exige y se quiere justicia. Rafa Paz. Dos cosas. Yo creo que hay que diseccionar, hay que separar la institución de la persona. Totalmente. De acuerdo. Primero, la policía tiene que entender que debe establecer protocolos para actuar en casos donde se exponga en lugares donde hay multitudes y ser estrictos con eso. Ahora, esta no es una situación que aplica, o sea, por esta acción de este ser que yo no encuentro cómo calificarlo, no podemos cargarle el dado a todos los policías. Yo he visto acciones, por ejemplo, de personas en la calle cayéndole de golpe a los policías y tampoco eso puede ser. Responsabilidad de una persona, de alguien. Ahora, a este señor debe caerle todo el peso de la ley. Esto que ocurrió es inaceptable. Aquí no es solo una familia que ha perdido un hijo, es que la República ha perdido un niño. Y eso no puede volver a ocurrir. Y este señor debe recibir todo el castigo de la ley. Y no puede tratar de rehuir con argumentos manidos como tú bien señalas. Creo también que si hay responsabilidad del oficial superior a cargo de la patrulla, hay que indagarlo. Pero aquí hay una responsabilidad individual sobre un hecho que vio el país, que está grabado y que recae sobre ese, y no voy a decir señor, porque no es un señor, sobre ese asesino. Punto es cómo perdió, cómo perdió la República Dominicana ese niño y el trauma que se queda en toda la sociedad dominicana. Porque uno cuando ve entonces un policía o un agente, ¿verdad? ¿Qué le pasa a uno si anda con un niño? Uno tiene ya un trauma. Eso daña psicológicamente a la persona y nos quita la paz. Entre otras cosas, se condena de la patrulla que estuvo accionando allí, que vio al niño desangrarse, dijo que la situación se presentó y no actuó en consecuencia para tratar de salvarle la vida al niño, sino entrarle a golpe al papá y tratar de llevárselo apresado. Pero eso lo va a determinar la justicia, la responsabilidad de cada quien. En breve, en transición, Barba. Se pide la transición de la pánica, señor Barba, para hacer un cambio de tema. En vivo desde Higüey, Daniel Lajara y también nuestro querido hermano Florentino estarán desde allí llevándonos las incidencias sobre lo que ha sucedido con la niña que lamentablemente perdió la vida de una manera muy, muy, muy confusa y que se está restableciendo la responsabilidad de pertinente en forma de este caso también Esmeralda Richies. El show sale para todos.